Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. La ciudad muerta Después de que me hubiera separado del artillero, descendí la colina y tomé por la calle Hick, cruzando el puente hasta Fulham. La hierba roja crecía profusamente en aquel entonces y cubría casi todo el puente. Pero sus hojas presentabanse ya descoloridas en muchas partes, víctimas sin duda de la enfermedad que poco después las habría exterminado. En la esquina del camino que dobla hacia la estación de Putnick Bridge, encontré a un hombre tendido en el suelo. Le cubría por completo el polvo negro y estaba vivo, pero se encontraba completamente borracho. No pude sacarle más que maldiciones y cuando me aproximé quiso atacarme. Creo que me habría quedado con él de no haber sido por el aspecto brutal de sus facciones. Había vuelvo negro en todo el camino desde el puente en adelante, y en Fulham abundaba aún más. En las calles reinaba un silencio impresionante. Conseguí algo de comer en una panadería del barrio. Ya en dirección a Wallham Green, las calles estaban libres del volvo y pasé frente a un grupo de casas que ardían. El ruido del incendio me resultó agradable en medio de tanto silencio. Al seguir hacia Brompton volví a deprimirme con la quietud reinante. Allí encontré una vez más el polvo negro en las calles y sobre los cadáveres de los cuales vi una docena en toda la extensión del Fulham Road. Hacía días que estaban muertos, razón por la cual me apresuré a alejarme. El polvo negro los cubría a todos, suavizando sus contornos. Los perros habían atacado a varios. Donde no se veía polvo negro, la ciudad presentaba el aspecto normal de los domingos. Con sus tiendas cerradas, las casas desocupadas y el silencio general. En algunos sitios habían andado los saqueadores, pero solo en los comercios de comestibles y licores. Vi el cristal destrozado del escaparate de una joyería, pero alguien debía haber interrumpido al ladrón, pues había numerosas cadenas de oro y algunos relojes diseminados por la acera. No me molesté en tocarlos. Más adelante encontré una mujer hecha un ovillo en un portal. La mano que apoyaba sobre una rodilla tenía una herida que había sancrado sobre su vestido y junto a ella vi los restos de una botella de champán. Parecía dormida, pero estaba muerta. Cuanto más me adentraba en Londres, tanto más profundos hacía el silencio. Pero no era tanto el silencio de la muerte, sino más bien el del suspenso y la expectativa. En cualquier momento podía llegar allí la mano destructora que hiciera una obra nefasta en los límites de la metrópoli, aniquilando Ealing y Kilburn. En South Kensington no había cadáveres ni polvo negro. Fue allí donde oí por primera vez los auchidos. Eran estos como un largo sollozo compuesto de dos notas que se repetían alternativamente. Hula, hula, hula. Era el sonido escalofriante que llegó a mis oídos. Cuando pasaba por las calles que corrían de norte a sur, se acrecentaba su volumen, perdiéndose luego por entre las casas. Se tornó extraordinariamente voluminoso en la Exhibition Road. Allí me detuve, mirando hacia Kensington Gardens, asombrado ante el extraño gemido que parecía llegar desde muy lejos. Era como si el tremendo desierto de edificios hubiera hallado una voz que expresara su terror y también su soledad. Hula, hula, hula. Se repetía la nota sobrehumana en grandes ondas sonoras que barrían la ancha calle. Me volví hacia el norte, mirando los portales de hierro de Hydeburg. Estuve tentado de entrar en el Museo de Historia Natural y subir a las torres, a fin de ver el otro lado del parque. Pero decidí seguir. Por esas calles donde era imposible ocultarse con más rapidez en caso de peligro, y por ello continué avanzando por el Exhibition Road. Todas las mansiones de ambos lados de la avenida estaban desiertas y silenciosas, y mis pasos despertaban los secos dormidos de la artería. En el otro extremo, cerca de la entrada del parque, vi un extraño espectáculo. Un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo. Durante un tiempo, me quedé mirando esto con gran asombro y después continué hacia el puente que salva el Serpentine. La voz se tornó más sonora, aunque no veía yo nada sobre los techos de las casas del lado norte del parque. —¡Ula! ¡Ula! ¡Ula! —gritaba la voz procedente, según me pareció, del distrito próximo de Raging Park. El tremendo gemido hizo su efecto en mi mente. Apabuchóse mi ánimo y el temor hizo presa en mí. Descubrí que me sentía fatigado, dolorido y nuevamente hambriento. Ya era más de mediodía. ¿Por qué vagaba solo en esa ciudad de muerte? ¿Por qué estaba yo solo en pie cuando todo Londres yacía cubierto por una mortaja negra? Me sentí intolerablemente solitario. Recordé viejos amigos que olvidara años atrás. Pensé en los venenos de las farmacias, en los licores de las tiendas de vino. Recordé a los otros dos seres, uno borracho y el otro muerto que parecían ser los únicos que compartían la ciudad conmigo. Entre la calle Oxford por Marvel Ark y allí vi de nuevo al polvo negro y los cadáveres. Mientras que en las rejillas de ventilación de los sótanos salía un olor horrible. El calor de la larga caminata avivó mi sed. Con gran trabajo logré entrar en un restaurante y obtener alimento y bebida. Después de comerme sentí agotado y fui a una salita interior para acostarme en un sofá que encontré allí. Desperté con el tremendo gemido resonando en mis oídos. Ula, ula, ula. Caía ya la noche. Y después de haberme apoderado de algunos bizcochos y un poco de queso, el depósito de carne no contenía más que gusanos. Seguí caminando hacia las plausuelas residenciales de la calle Baker hasta que salí al fin a Ragenburg. Al salir por el extremo de la calle Baker vi sobre los árboles y muy a lo lejos el capuchón del gigante marciano del cual provenía el incesante aullido. No me sentí aterrorizado. Aquello fue como algo muy natural. Lo estuve observando un tiempo, pero el monstruo no se movía. Parecía estar parado y gritar y no pude adivinar la razón de que hiciera tal cosa. Traté de formular un plan de acción, pero el perpetuo aullido me aturdeó. Tal vez estaba demasiado cansado para ser cauteloso. Lo cierto es que me sentí curioso por saber a qué se debía el monótono gemido. Me alejé del parque y tomé por Park Road con la intención de dar la vuelta en torno del espacio abierto. Avancé bien a cubierto y logré ver el marciano desde la dirección de St. John's Wood. Al hallarme a 200 metros de la calle Baker, oí un coro de ladridos y vi primero a un perro que llevaba entre los dientes un trozo de carne putrefacta. El animal iba en dirección hacia mí y le seguía un grupo de otros canes. El primero describió un amplio rodeo para alejarse de mí, como si temiera que le disputase la carne. Al perderse los ladridos a lo lejos volví a oír claramente el ulular del marciano. Me encontré con la máquina de trabajo destrozada en camino hacia la estación de St. John's Wood. Al principio creí que una de las casas había desplomado sobre la calle. Cuando trepé sobre los escombros vi una sorpresa. El Sansón mecánico en el suelo, con sus tentáculos doblados y rotos entre las ruinas que él mismo había causado. La parte delantera estaba aplastada. Parece que había avanzado ciegamente hacia la casa y quedó destrozada al caerle encima los escombros. Tuve la impresión de que esto podría haber ocurrido si la máquina de trabajo hubiera escapado al control de los marcianos que los guiaban. No pude meterme entre los escombros para observarla mejor y estaba ya demasiado oscuro para que pudiera ver la sangre de que estaba manchado su asiento y los restos del marciano que dejaran los perros. Más maravilloso aún por lo que acababa de ver. Seguía esa Prime Rose Hill, muy a lo lejos por un claro entre los árboles. Vi a un segundo marciano tan inmóvil como el primero, parado en el parque del jardín zoológico. Poco más allá de los restos de la máquina de trabajo volví a encontrar la hierba roja y vi que el canal Ragen era una más esponjosa de vegetación carmesí. Cuando cruzaba el puente cesó de pronto el prolongado gemido. El silencio subsiguiente me produjo la misma impresión de un trueno repentino. Las casas de mi alrededor se elevaban entre las sombras, los árboles del parque se tornaban negros, la hierba roja trepaba por entre las ruinas hasta bastante altura. La noche, madre del terror y del misterio, se cernía sobre mí. Pero mientras sonaba aquella voz la soledad había sido soportable. En virtud de ella Londres había aparecido vivo y ese detalle me sostuvo. Luego ocurrió el cambio. Feneció algo, no sé qué y el silencio se tornó aplastante. Londres parecía mirarme. Las ventanas de las casas blancas eran como las cuencas vacías de cráneos blanqueados por el tiempo. Mi imaginación descubrió a mil enemigos que se movían silenciosos a mi alrededor. El terror hizo presa en mí. Más adelante la calle se había tornado tan negra como la tinta y vi una forma retorcida en medio del camino. No pude seguir. Me volví por St. Jones Road y eché a correr para alejarme de aquella quietud insoportable e ir hacia Kilburn. Me oculté de la noche y el silencio está mucho después de las doce en un refugio para gocheros que hay en Harrow Road. Pero antes de amanecer volví a recobrar el valor y mientras brillaban todavía las estrellas salí de nuevo en dirección a Ragenborg. Me extravié por el camino y al poco vi a la media luz del alba la curva de Prime Rose Hill al otro extremo de la larga avenida. En su cima se hallaba un tercer marciano erguido e inmóvil como los otros. Una idea insana se posesionó de mí. Terminaría de una vez con todo. Era mejor morir y me ahorraría la molestia de suicidarme. Marché decididamente hacia el Titán y luego al acercarme más y acrecentarse a la luz vi que una multitud de pájaros negros volaba en círculos y se apeñaban alrededor del capuchón. Ante ese espectáculo dio un vuelco mi corazón y acto seguido eché a correr por el camino. Pasé rápidamente por entre la frondosa hierba roja que cubría San Edmund Sterens. Crucé con gran esfuerzo un torrente que nacía de los caños principales del servicio del agua y desembocaba en Albert Road y salía al prado antes de que se elevara el sol. Grandes montones de tierra se habían apilado alrededor de la cima de la colina formando un enorme reducto. Aquella era la más grande y la última de las fortalezas hechas por los marcianos. Y desde detrás de los montones de tierra se elevaba una delgada columna de humo. Contra el fondo del cielo vi la silueta de un perro que echaba a correr y se perdía de vista. La idea que se presentara a mi mente se tornó más real y aceptable. No sentí temor sino un júbilo extraordinario al correr colina arriba hacia el monstruo inmóvil. Del capuchón pendían jirones de carne parda que los pájaros picoteaban. Un momento más y había trepado a la muralla de tierra. Ya tenía a mi vista el enorme reducto. Era un espacio muy grande y había en las máquinas gigantescas altas pilas de materiales y extraños refugios. Y diseminados por todas partes, algunos en sus máquinas de guerra derribadas, otros en las máquinas de trabajo, ahora inmóviles y una docena de ellos tendidos en una hilera silenciosa que se hallaban. Los mismos marcianos. Todos muertos, destruidos por las bacterias de la corrupción y de la enfermedad contra los cuales no tenían defensas. Destruidos como le estaba ocurriendo a la hierba roja, derrotados. Después de que fallaron todos los inventos del hombre, por los seres más humildes que Dios en su sabiduría ha puesto sobre la tierra. Había sucedido lo que yo y muchos otros podríamos haber previsto si no nos hubiera secado el terror. Los gérmenes de las enfermedades han atacado a la humanidad desde el comienzo del mundo. Exterminaron a muchos de nuestros antecesores pre-humanos desde que se inició la vida en la tierra. Pero en virtud de la selección natural de nuestra especie, la raza humana desarrolló las defensas necesarias para resistirlo. No sucumbimos sin lucha ante el ataque de los microbios. Y muchas de las bacterias, las que causan la putrefacción de la materia muerta, por ejemplo, no lograron arraigo alguno en nuestros cuerpos vivientes. Pero no existen las bacterias en Marte. Y no bien llegaron los invasores, no bien bebieron y se alimentaron, nuestros aliados microscópicos iniciaron su obra destructora. Ya cuando los observé, ya estaban irrevocablemente condenados, muriendo, pudriéndose mientras andaban de un lado para otro. Era inevitable. Con un billón de muertes ha adquirido el hombre su derecho a vivir en la tierra y nadie puede disputárselo. No lo habría perdido aunque los marcianos hubieran sido diez veces más poderosos de lo que eran, pues no era en vano. Viven y mueren los hombres. Aquí y allá se encontraban diseminados cerca de cincuenta en total en aquel último reducto, sorprendidos por una muerte que deba haberles parecido incomprensible. Pero para mí, también resultó incomprensible su muerte. Todo lo que supe fue que esos seres que habían sido tan terribles para el hombre estaban ahora muertos. Por un momento creí que la destrucción del Sena Keri, que había repetido, que Dios había se arrepentido, que el ángel de la muerte los había matado durante la noche. Me quedé mirando hacia el interior del pozo y mi corazón latió jubilosamente. En ese momento me iluminó con sus rayos del sol naciente. El pozo estaba todavía en penumbra. Las tremendas máquinas tan maravillosas en su poder y complejidad, tan extraterrestres en su forma, mostrábanse fantásticas, vagas y extrañas entre las sombras. Oí que una multitud de perros reñía entre los cadáveres que hacían en el pozo. Del otro lado del reducto yacía la gran máquina de volar con la que habían estado experimentando en nuestras atmósferas, más densa, cuando les sorprendió la corrupción y la muerte. Al oír grasnidos en lo alto miré hacia la enorme máquina guerrera, que no volvería a luchar más, y vi los restos de carne roja que pendían de los asientos volcados en su capuchón. Me volví para mirar cuesta abajo hacia donde se hallaban los otros dos marcianos, rodeados por los pájaros negros. Uno de ellos había muerto mientras llamaba a sus compañeros. Tal vez fue el último en fenecer, y su voz continuó resonando hasta que se agotó la fuerza motriz de su máquina. Ahora relucían ambos como inofensivos trípodes de brillante metal a la luz clara del sol que nacía. Alrededor del pozo y salvada por un milagro de una destrucción total, se extendía la madre de las ciudades. Los que han visto a Londres solo velado por sus sombríos mantos de humo, no pueden imaginar la desnuda claridad y la belleza del silencio de dalo de las casas. Hacia el este, sobre las ruinas ennegrecidas de Albert Turins y la cuja quebrada de la iglesia, el sol brillaba deslumbrante en el cielo límpido. Y aquí, allá captaba a la luz alguna faceta de una claraboya de cristales. Los rayos tocaban ya el depósito de vinos próximos a la estación Chalk Farm, y los vastos terrenos del ferrocarril marcados antes con los relucientes rieles que ahora estaban teñidos de herrumbre debido al desuso. Hacia el norte se hallaba Kilburn y Hampstead. Hacia el oeste se perdía la visión de la gran ciudad debido a la distancia. Y hacia el sur, al otro lado del pozo, vi claramente la extensión verde de Regenburg y el Hotel Aheim, la cúpula de Albert Hall, el Instituto Imperial y las gigantescas mansiones de Brompton Road. A lo lejos se elevaban las azuladas colinas de Surrey y las torres de Cristal Palace. Relucían como dos varas de plata. A la cúpula de St. Paul's mostrábase también oscura contra el resplandor del sol, y por primera vez vi que tenía un enorme agujero en su costado occidental. Y mientras contemplaba aquella vasta extensión de casas, fábricas e iglesias silenciosas, y abandonadas. Mientras pensaba en las esperanzas y esfuerzos en las vidas que contribuyeron a la construcción de aquel refugio humano y en la terrible amenaza que se cernió sobre todo ello. Cuando comprendí que las sombras había disipado, que los sombras recorrerían sus calles y que esta vasta ciudad muerta volvería una vez más a la vida, experimenté una emoción que estuvo a punto de arrancarme las lágrimas de los ojos. Había pasado la tempestad. Es mismo día comenzaría la cura. Los sobrevivientes diseminados por el país, sin líderes, sin ley, sin alimentos, como ovejas sin su pastor. Los miles que huyeran por el mar, emprenderían el regreso. La pulsación de la vida, cada vez más fuerte, volvería a la tira en las calles. Desiertas y a verterse por las plausuelas abandonadas. Fuera cual fuera la destrucción. Que hubieran ya tenido la mano destructora. Todas las ruinas, los ennegrecidos esqueletos de los edificios, que parecían mirar con desesperación hacia el verdor de la colina, resonarían ahora con los martillazos de los constructores. Al pensar esto, tendí las manos hacia el cielo y di las gracias a Dios. En un año me dije, en un año. Y luego con fuerzas aplastadoras, volví a mi mente la idea de mi situación. El recuerdo de mi esposa y el de la vida de esperanza y ternura que había cesado para siempre. Los restos Y ahora llega la parte más extraña de mi relato. Y sin embargo, quizá no sea del todo extraña. Recuerdo clara, fría y vívidamente todo lo que hice aquel día hasta el momento en que me haya parado, llorando y alabado a Dios, sobre la cima de Prime Rose Huey. Lo demás, sinceramente, no lo recuerdo. De los tres días siguientes, no me acuerdo de nada. Después me enteré de que no fui yo el primer descubridor de la derrota marciana. Hubo otros vagabundos que lo descubrieron la noche anterior. Un hombre, el primero, había ido a San Morgensly Grand, y mientras me llevaba yo en el refugio para cocheros, logró telegrafiar a París. De allí se retransmitió la noticia a todo el mundo. Mil ciudades aprisionadas por la más terrible aprehensión se iluminaron de pronto. Lo sabían ya en Dublín, en Edimburgo, en Manchester, en Birmingham, cuando me encontraba yo parado al borde del pozo. Ya los hombres que lloraban de gozo interrumpían su trabajo para felicitarse y darse la mano. Otros trepaban a los trenes para dirigirse a Londres. Las campanas de las iglesias, que enmudecieron 15 días antes, empezaron a tocar a vuelo y resonaron en toda Inglaterra. Hombres en bicicletas flacos y desaliñados corrían por todos los caminos comunicando a gritos de noticia. Y los alimentos. Desde el otro lado del canal, del Mar del Norte y el Atlántico, llegaban ya cargamentos de trigo, pan y carne. Todos los barcos del mundo parecían dirigirse a Londres en aquellos días. Pero de esto nada recuerdo. Yo vagué de mente por las calles. Me encontré al fin en la casa de ciertas personas bondadosas que me encontraron al tercer día andando sin rumbo, gritando y llorando por St. John's Wood. Después me dijeron que iba cantando una canción improvisada sobre el último hombre de la tierra. Preocupadas por cómo estaban por sus propios asuntos, esas personas a quienes tanto debo y cuyas bondades quisiera agradecer pero que ignoro sus nombres, me tomaron a su cargo y me cuidaron. Al parecer se enteraron de fragmentos de mi historia durante los días en que estuve delirante. Cuando se hubo recobrado mi mente, me dieron con gran suavidad la noticia del destino corrido por Letterhead. Dos días después de quedar yo aprisionado en la casa derruida, un marciano destruyó a aquella población por completo y exterminó a todos sus habitantes. Al parecer la barrió por completo sin la menor provocación, como podría un muchacho aplastar un hormiguero solo por un capricho. Era yo un hombre completamente abatido y fueron muy buenos conmigo. Con ellos estuve durante cuatro días después de recuperarme. Todo ese tiempo sentí un anhelo inmenso de ir a ver lo que quedaba de aquella vida tan feliz de mi pasado. Era un deseo desesperado de contemplar mi propia desdicha. Ellos me disuadieron e hicieron todo lo posible para convencerme de que no lo hiciera, pero al fin no pude resistirte el impulso y prometiéndoles que volvería. Me separé de ellos con lágrimas en los ojos y salí de nuevo a las calles que viera por primera vez oscuras y abandonadas. Ya estaban llenas de gente que volvían. En ciertos lugares vi abiertos los comercios y descubrí una fuente de beber ya en funcionamiento. Recuerdo lo hermoso que parecía el día cuando inicié mi melancólica marcha hacia la casita de walking y el numeroso público que andaba por las calles ahora llenas de vida. Había tanta gente en todas partes que me pareció increíble que en una gran parte de la población se hubiera sido finada. Pero luego noté la palidez de todos. El desaliño de la mayoría, la fijeza de las miradas y los zarapos de muchos. Los rostros que mostraban con dos expresiones, un júbilo extraordinario y una resolución sañuda. Salvo por este detalle, Londres parecía una ciudad de vagabundos. En las iglesias distribuían el pan que nos enviaban el gobierno francés. Los pocos caballos que vi estaban terriblemente flacos. Delgados, agentes especiales con un brazalente blanco sobre la manga. Ocupaban casi todas las esquinas. Vi poco de los daños causados por los marcianos hasta que llegué a la calle Wellington, donde descubrí la hierba roja que trepaba por los páramos del puente de Waterloo. Y en la esquina del puente vi uno de los contrastes comunes de aquella época grotesca. Una hoja de papel que se mecía sobre un matorral de hierba roja. Era un aviso de primer diario que reiniciaba sus actividades. El Daily Mail. Adquirí un ejemplar con un penique ennegrecido que haya en mi bolsillo. La mayor parte del diario estaba en blanco, pero el solitario editor que compuso el ejemplar se había divertido distribuyendo espacios recuadrados para avisos en la página final. Lo impreso era pura emoción. Las agencias de noticias no estaban todavía en funcionamiento. No me enteré de nada nuevo, salvo que en el transcurso de una semana ya se habían conseguido resultados asombrosos con el examen de los mecanismos marcianos. Entre otras cosas, el artículo aseguraba lo que creí entonces. Que se había descubierto el secreto del vuelo. En Waterloo, encontré los trenes gratis que llevaban a la gente a sus hogares. Había pocos viajeros en el tren, pues el primer contingente había pasado ya. Como no estaba de humor para conversar, me metí en un compartimiento y me puse a mirar las devastaciones que se deslizaba por la ventanilla al paso del tren. Precisamente al salir de la estación se sacudió el convoy al pasar sobre los rieles provisionales y a ambos lados de las vías. Las casas eran ruinas en ennegrecidas. Hasta llegar a Cape Plum Junction, la cara de Londres estaba sucia con los restos del humo negro. A pesar de la lluvia que había caído durante 48 horas seguidas, y en el empalme, estaban reparando las vías, de modo que tuvimos que tomar por un desvío. En todo el recorrido desde allí en adelante, el país se mostraba cambiado y desconocido. Wimbledon había sufrido grandes destrozos, debido a que sus bosques no estaban quemados. Walton parecía la menos dañada de las poblaciones de la línea. El Weindill, el Mowu y todos los otros arroyos eran una masa de hierba roja, pero los bosques del Suri eran demasiado secos para que la extraña vegetación se hubiera arraigado. Más allá de Wimbledon, en ciertos terrenos plantados, se veían los montones de tierra desalojada por el sexto cilindro. Gran cantidad de personas rodeaba el pozo, en su interior trabajaba un número de zapadores. En lo alto flameaba nuestra bandera, mostrando al sol sus alegres colores. Los alrededores cuando estaban cubiertos de la vegetación carmesí y sus reflejos molestaban la pista. Para aliviarme volví los ojos hacia el gris de las cenizas más cercanas y el azul de las colinas que se elevaban más al este. Antes de llegar a la estación de Woking, nos detuvimos porque estaban reparando las vías, de modo que descendí a Byfleet y eché a andar por el camino de Maybury, pasando por el lugar donde el artillero y yo habíamos conversado con los úsares. Después vi el sitio donde se me apareciera el marciano durante la tormenta. Movido por la curiosidad, salí del camino para buscar entre los rojos matorrales el cochecillo destrozado y el esqueleto del caballo. Durante largo rato estuve contemplando estos vestigios. Después regresé por el bosque de pinos, abriéndome paso por entre la hierba roja que en algunas partes me llegaba hasta el cuello. Supe que el dueño de la hostería había sido sepultado. Seguí luego y pasé por College Arms, llegando así a mi aldea. Un hombre que se llevaba parado a la puerta de mi chalet me saludó al pasar llamándome por mi nombre. Miré hacia mi casa con un rayo de esperanza que se desvaneció de inmediato. La puerta había sido forzada y se abría lentamente al acercarme yo. Volvió a cerrarse con fuerza. Las cortinas de mi estudio se agitaron, salieron por la ventana abierta desde la que el artillero y yo viéramos llegar el alba. Nadie la había vuelto a cerrar. Los setos aplastados estaban tal como los dejara yo hacia un mes. Entré en el vestíbulo y comprobé que la casa estaba desierta. La alfombra de la escalera se hallaba arrugada y descolorida en el sitio donde me había acurrucado yo al entrar empapado después de la tormenta de la noche de la catástrofe. La huella barrosa de nuestros pasos seguía marcada en los escalones. Subí a mi estudio y vi sobre la mesa la hoja de papel que dejara la tarde que se abrió el cilindro. Durante un momento me quedé mirando mis abandonadas teorías. Era un ensayo sobre el probable desarrollo de las ideas morales en relación con el adelanto del proceso civilizador. Y la última frase era el comienzo de una profecía. Había escrito, dentro de 200 años podemos esperar. La frase se cortaba allí. Recordé entonces mi incapacidad de fijar la mente aquella mañana de un mes atrás y cómo me había interrumpido para ir a comprar el Daily Chronicle. Recordé cómo había avanzado por el jardín al llegar el vendedor y lo que me había dicho respecto a los hombres de Marte. Bajé y fui al comedor. Vi allí la carne y el pan completamente corrompidos y una botella de cerveza caída tal como las dejáramos el artillero y yo. Mi hogar estaba desierto. Comprendí lo inadecuado de la esperanza que abrigara tanto tiempo. Y entonces ocurrió una cosa extraña. Es inútil, dijo una voz. La casa está desierta. No ha habido aquí nadie desde hace mucho. No te quedes aquí para sufrir, solo tú te salvaste. Me sobresalté. Es que había expresado en voz alta mis pensamientos. Me volví viendo que la puerta vidriera estaba abierta. Di un paso hacia ella y miré al exterior. Y allí, asombrados y temerosos, tal como me sentía yo, se encontraban mi primo y mi esposa. Ella lanzó un grito ahogado. —Vine —dijo. Sabía… sabía que… Se llevó una mano a la garganta y la vi tambalearse. De un salto estuve al lado tomándola en mis brazos. Después, no puedo recordar nada más. Epílogo Ahora que estoy concluyendo mi relato, no puedo menos que lamentar lo poco que puedo agregar a los muchos puntos que todavía quedan sin aclarar. En un sentido, es seguro que se me criticará. Mi especialidad es la filosofía especulativa. Mis conocimientos de la fisiología comparada se limitan a la lectura de uno o dos libros. Pero me parece que las sugestiones de Korver con respecto a la razón de la rápida muerte de los marcianos es tan probable como para ser considerada como una conclusión demostrada. Así, lo que he dado, por supuesto, en mi narración, pudiera tomarse como verdadero. Sea como fuere, en todos los cadáveres de los marcianos que se examinaron después de la guerra, no se encontró ninguna bacteria que no perteneciera a las especies terrestres conocidas. El hecho de que no se enterraran en sus muertos y las matanzas que perpetraron indican también que ignoraban por completo la existencia del proceso putrefactivo. No obstante, aunque esto parece muy probable, no se llegaba a demostrar concluyentemente. Tampoco se conoce la composición del humo negro, que emplearon los marcianos con efectos tan fatales, y el generador del rayo calórico sigue siendo un enigma. Los terribles desastres de los laboratorios de Ealing y South Kessington han quitado a los expertos del deseo de seguir investigando el aparato. Los análisis del espectro del polvo negro indican, sin lugar a dudas, la presencia de un grupo de tres líneas, brillantes en el verde, y es posible que se combine con el argón para formar una sustancia que obra con efecto inmediato y fatal sobre algunos de los constituyentes de la sangre. Pero tales especulaciones vagas interesarán muy poco al lector general, para quien he escrito esta historia. En el momento oportuno, no se analizó la escoria de color pardo que flotó por el Támesis después de la destrucción del Shepherdstone, y ahora ya ha desaparecido por completo. Ya he incluido el resultado del examen anatómico que se efectuó con los restos de los marcianos que dejaron intactos los perros. Pero todos conocen el magnífico ejemplar casi completo que se conserva en alcohol en el Museo de Historia Natural, así como también los incontables dibujos que se hicieron del mismo. Y aparte de eso, el interés sobre su fisiología y estructura es puramente científico. Una cuestión de más grave interés universal es la posibilidad de otro ataque por parte de los marcianos. No creo que se haya presentado la suficiente tensión en ese aspecto del asunto. Por ahora el planeta Marte se halla en su punto más alejado de la Tierra. Pero cada vez que se acerque temeré que se renueve su aventura. Sea como fuera, deberíamos prepararnos. Me parece que sería posible ubicar la situación del cañón que efectúa los disparos. Mantener una vigilancia constante sobre esa parte del planeta y prever la llegada del próximo ataque. En tal caso podría destruirse el cilindro con dinamita o tal vez cañonazos antes de que se enfriara lo suficiente para que salieran esos ocupantes o matar a estos a balazos tan pronto se abriera la tapa del proyectil. En mi opinión, que han perdido una gran ventaja al fracasar en su primer ataque por sorpresa. Posiblemente lo vean ellos de igual manera. Lessing ha expresado excelentes razones para suponer que los marcianos han logrado llegar hasta el planeta Venus. Hace ya siete meses que Venus y Marte estaban alineados con el Sol. Es decir, que Marte se hallaba en oposición desde el punto de vista de un observador de Venus. Después apareció una marca sinuosa y de gran luminosidad en la parte oscura del planeta anterior. Y casi al mismo tiempo se descubrió una marca oscura similarmente sinuosa en una fotografía del disco marciano. Solo es necesario ver los dibujos que la representaban para comprender perfectamente su extraordinaria semejanza. Esperemos o no una invasión. Estos acontecimientos han de cambiar nuestros puntos de vista con respecto al porvenir de los humanos. Ahora sabemos que no podemos considerar a este planeta como completamente seguro para el hombre. Jamás podremos prever el mal o el bien invisibles que pueden llegarnos súbitamente desde el espacio. Es posible que la invasión de los marcianos resulte al fin beneficiosa para nosotros, por lo menos, nos han robado aquella serena confianza en el futuro, que es la más segura fuente de decadencia. Los regalos que ha hecho a la ciencia humana son extraordinarios y otro de sus dones fue una nueva concepción del bien común. Puede ser que a través de la inmensidad del espacio los marcianos hayan observado el destino corrido por sus primeros colonizadores y hayan aprendido la lección. También es posible que en el planeta Venus encontraran un terreno más acogedor para ellos. Durante muchos años seguiremos observando con ansiedad del disco marciano, y esos dardos del cielo que llamamos estrellas fugaces provocarán siempre un estremecimiento a todos los habitantes de este planeta. No sería una exageración afirmar que los puntos de vista de los hombres se han ampliado considerablemente. Antes de que cayera el cilindro existía la creencia general de que en toda la inmensidad del espacio no había otra vida que la de la nuestra diminuta esfera. Ahora vemos las cosas con más claridad. Si los marcianos pueden llegar a Venus, no hay razón para suponer que la hazaña sea imposible para el hombre. Y cuando el lento enfriamiento del sol torne inhabitable esta tierra, como ha de suceder tarde o temprano sin duda alguna, es posible que el hilo de vida que nació aquí pueda extenderse y aprestar dentro de sus lazos a nuestros hermanos del sistema solar. ¿Llegaremos a efectuar la conquista? Vaga y maravillosa es la visión que he conjurado en mi mente sobre la vida que se extiende desde esta cementera del sistema planetario para llegar a todos los rincones del infinito espacio sideral. Pero es un sueño muy remoto. Podría ser por otra parte que la destrucción de los marcianos sea solo un intervalo de respiro. Quizá el futuro les pertenezca a ellos y no a nosotros. Debo confesar que el peligro y las penurias sufridas han dejado en mi mente la duda y el temor a las inseguridades. Sentado en mi estudio escribiendo a la luz de la lámpara, veo de pronto que el valle de abajo está envuelto en llamas y siento como si la casa a mi alrededor estuviera desierta. Salgo a Piflet Road, por donde pasan los vehículos de sus visitantes. Un carnicero con su auto, un obrero en su bicicleta, niños que van a la escuela y súbitamente se tornan todos vagos e irreales ante mis ojos y de nuevo corro en el artillero por el campo envuelto en el silencio. De noche veo el polvo negro que oscurece las calles silenciosas y descubro los cadáveres que cubre aquella negra mortaja. Se levantan ante mí hechos jirones y mordidos por los perros. Charlan con voces fantasmales y se tornan fieros, más pálidos, más desagradables, llegando al fin a ser fantásticas farodias de seres humanos. Despierto entonces, frío y amedrentado. En la oscuridad de mi cuarto. Voy a Londres. Veo las multitudes que llenan la calle Fleet y la Strand y se me ocurre que son espectros del pasado que pululan por las arterias que he visto yo silenciosas y abandonadas. Fantasmas en una ciudad muerta, imitaciones de vida en un cuerpo galvanizado. Y también me resulta extraño pararme en Prime Rose Hill, como lo hice el día antes de escribir este último capítulo. Y ver el gran conjunto de edificios apenas dibujados tras el humo y la niebla. Descubrir a la gente que camina de un lado a otro entre los macizos de flores de la cuesta. Contemplar a los curiosos que rodean la máquina marciana que todavía se encuentran allí. Oír las voces de los niños que juegan y recordar, la vez que lo vi todo con claridad y en detalle, desnudo y silencioso, al amanecer aquel último día de gloria. Y lo más extraño es tener de nuevo entre las mías la mano de mi esposa y pensar que la supuse muerta, como ella me contó también, entre las víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!